Bueno, bueno, queríamos escuchar al ministro de salud y aquí está, ministro de salud en estos momentos, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud de Colombia, porque pues tenemos mucha gente de diferentes países que nos siguen, bueno, aquí haciéndole un llamado a la superintendencia de salud, recuerde suscribirse y compartir. No, no están protestando por medicamentos en sí, sino por una atención especial que hay que tener con ciertos pacientes que también son especiales, muy especialmente las personas que sufren de irritmia cerebral, ese nombre no le gusta mucho hoy, sino que conocemos normalmente como epilepsia, ¿cierto? Un trastorno que, por supuesto, hay que estarlo controlando permanentemente y que desafortunadamente alguno de los productos principales, especialmente uno que se estaba produciendo aquí en Colombia, en este momento el laboratorio no lo está produciendo. Y entonces, por tal razón, ya varios de ellos, algunos de ellos ya están declarados como vitales no disponibles y al no estar como vitales no disponibles, los puede importar directamente sin ninguna restricción y los puede importar la EPS. Entonces, ahora nos toca llamar a las EPS para que importen esos productos que están en este momento, no están siendo producidos por nuestros laboratorios, para que de esa manera podamos atender adecuadamente a estos pacientes porque no los podemos dejar sin medicamentos. Pero entonces son negligentes, si pueden importarlos, ¿por qué esperan a que el gobierno... Sí, por eso, entonces por eso estamos haciendo un llamado fundamentalmente a la superintendencia para que intervenga en este caso, como ya lo está haciendo, y fundamentalmente hacer un llamado muy claro a las EPS para que hagan la importación de estos productos que ya fueron declarados vitales no disponibles, que pueden entrar sin licencia previa y muy especialmente es una emergencia que hay que atender adecuadamente y que le corresponde a las EPS porque reciben los recursos. Estos tratamientos están dentro de lo que es la unidad de pago por capitación, están dentro del programa básico de atención, entonces es necesario que no le falte en ningún momento, a ninguna hora, ningún día, el medicamento que se requiere para atender este tipo especial de personas, que por supuesto muchos de ellos son niños y que pues si no se atienden a tiempo puede no solamente afectar el desarrollo normal de esas personas, sino al mismo tiempo les puede llevar a la muerte y que le puede causar lesiones muy graves de tipo cerebral que después tendríamos que la... Gracias por ver el video.